Llegó el momento, la W Bragado es otra vez la gran protagonista. Toda una comunidad expectante y pendiente de lo que pasa sobre una bicicleta. Y este año, la edición número 82 de la clásica del ciclismo argentino de ruta, se corre en el centenario del Club Ciclista Nación. Verdaderos gladiadores estarán pedaleando más de mil kilómetros por la provincia de Buenos Aires. Y cuando lleguen a casa, toda una comunidad los estará aplaudiendo y acompañando. Invita Municipalidad de Bragado, apoyando decididamente esta inigualable manifestación deportiva.